Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí hoy con nosotros. Tenemos aquí con nosotros a Miguel de Algarza de ADNáutica, como sabéis tiene la tienda aquí en Echocalla, y nos va a hablar sobre velas, forma y trimado, que yo creo que es un tema que nos interesa a todos. No es la primera que está aquí con nosotros, la anterior que estuvo aquí con nosotros, que yo recuerdo, fue en una charla muy bonita, muy práctica, donde hablaba de nudos y gazas. Entonces, sin más, ya le doy el paso a Miguel y que nos hable de las velas. Hola a todos, buenas noches y muchísimas gracias por venir. Es un orgullo el hablaros y tener gente que muchos navegáis mejor que yo, muchos sobre todo más, y buenos regatistas ahí de todo. Pero bueno, voy a hablar de forma y trimado de las velas. Esto se puede extender muchísimo, pero voy a ir a unas cuantas cosas concretas, quizá cosas que no son las más habituales de tiro de Cunningham y tal, no me voy a quedar ahí, voy a ir más directo a, igual unos ajustes más permanentes, dejancia firme, mástil sobre todo, o style, con las velas. Entonces, bueno, en unos años todo era intuición, unas pruebas, uno pensado de una manera, otro de otra, pero bueno, esto dejó de ser así con la informática y con la comunicación. Aproximadamente cambió, más o menos, en los años 90 o así, cuando se vieron los subos. Hasta entonces, un velero de una velería de Estados Unidos del oeste, pensaba que la bolsa tenía que ser de una manera, en la velería de un lado de otra y en la costa este de otra forma. Y en España, igual no había y si había, pues eran completamente distintas. Pero ahora ya no, ahora las velas se parecen mucho, pero también los materiales, claro. Y bueno, gracias sobre todo a la informática. La informática es que ha sido desarrollada por los informáticos y por los ingenieros aeronáuticos. Esta gente, que nosotros no pensamos en ellos, pero realmente son los que nos dicen a los veleros, que sí tenemos la visión específica en barcos y náutica, pero son ellos los que nos marcan esas pautas de cómo tiene que ser la vela. Porque antes, como decíamos, era más la intuición de alguien que había navegado mucho y creía que, yo creo que esta bolsa, más o menos así. Pero, o sea, vamos a pensar una cosa. Los aviones vuelan, vuelan muy rápido, no se caen, consumen relativamente poco para lo que hacen. Y esto no es a ojo, sino que es algo casi, casi exacto. Pues esos mismos ingenieros aeronáuticos son los que hacen estos programas. Entonces, muchas veces ni siquiera navegan, pero ellos van a succiones. Recuerdo en un curso de diseño de velas, hace unos años, en Amsterdam, que nos juntamos varios diseñadores de Europa, muchos muy conocidos, pero el que nos decía lo que teníamos que hacer y todo el mundo le hacía caso, o sea, nadie ponía duda. Era un tío que había salido a navegar cuatro veces. El tío sabía mucho más de aeronáutica y de succiones, de fluidos. Vamos a ver un poco el proceso y luego un poco la parte práctica. O sea, desde cómo empieza todo, a un poquito luego qué podemos hacer, cuándo ha pasado un año. Con su velero o su vendedor de vela, y le hice un poco el programa que tiene en la relación. Voy a hacer crucero, o voy a hacer regata, o ambas cosas. Bueno, el tipo de barco, lo vemos, pues es un barco pesado, o no, es un barco ligero, muy ceñidor. Las condiciones de ola y viento que suele haber en esa zona, pues hay mucha ola, la hora es corta, la hora es larga. Vale. Con toda esta información, se piensa en qué tipo de vela. Y se piensa también en qué material. Pues dacron, que es una vela muy adecuada para el crucero. Dacron sería esto, por ejemplo. Un laminado como este, que sería ya para regatas. O sea, lo que es el material. Se elige el material. A veces el material condiciona también el tipo de corte. Si la vela es crosscut, o sea, con corte horizontal, que es lo más típico, o es radial, estas que son así radiales, muchos paños, ¿no? Hay materiales que solamente se puede hacer en radial. El dacron, por ejemplo, se puede hacer en corte horizontal o radial. Se elige todo esto, y luego ya, una vez que empiezas con la vela, lo que haces es medir el aparejo. Si es que ya tienes el aparejo, ¿no? El barco está ahí fondeado, le tomas medidas del aparejo, y adaptas la vela a ese aparejo. Es como si un sastre viste a una persona, uno puede estar más encorvado, otro más recto. Pues la forma de la chaqueta será diferente, ¿no? Nosotros miramos cuál es el esqueleto, cuál es esa jarcia, esa forma que tiene ya el barco, y adaptamos la vela a ese barco. Otra cosa es que tú tengas un barco que está... Ya tenéis la vela, tenéis el barco, el barco ahí os venía, y entonces tenéis que decir, bueno, mira, pero... O sea, y esta vela está a este palo, no lo sabes. Bueno, pues vamos a tratar un poquito de ver eso también. Vale. Y otra cosa, se hace la vela, y la vela es, vamos a decir, que casi perfecta. No vamos a decir que perfecta, porque nunca se es perfecto, pero, bueno, con todas estas herramientas tecnológicas que tenemos, hacemos un perfil muy bueno, muy aerodinámico, y que el barco va a correr bastante. Pero con el tiempo, con el tiempo, pues esa vela se va a deformar. Se va a deformar. Esa vela se va a embolsar, seguro que se va a embolsar, ¿no? Si es de la cron más que si es de un Pentex, ¿no? O de un carbono. Pero bueno, la vela se va a embolsar, y además esa bolsa va a ir normalmente hacia atrás. O sea, se va a cambiar de sitio, siempre va a peor. Pues lo que nos pasa a todos, que igual pesa lo mismo, pero se nos va la forma, ¿no? Pues en las velas pasa eso, se va la bolsa para atrás. Bueno, pero igual a esa vela le queda vida. La vela tiene seis años, queremos que nos dure diez, y bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues cambiarla es una opción, claro. Pero otra es, vamos a intentar sacar la mejor versión de esta vela. O sea, tenemos esta vela, está como esta deformada. Bueno, primero, ¿cómo está deformada? También lo vamos a ver aquí. Y después, ¿se puede mejorar? Pues a veces sí se puede mejorar, un poco. No muchísimo, pero un poco sí. Entonces, como digo, podríamos hablar de muchísimas cosas, pero me voy a centrar en, bueno, en estas que os he comentado ahora. Y a ver qué os parece, os enseñaré un, bueno, aparte de este software, una aplicación, vamos a llamar, que está bastante bien y que encima es esta, esta que os voy a enseñar es gratuita. Y que lo que consigues con ella es que analizas la bolsa, la bolsa de la vela. O sea, cuando tú vas navegando, si tú miras la vela por barrovento, le ves una bolsa, ¿no? Si la miras por sotavento, te parece que tiene muchísima más bolsa. O sea, en realidad, la vela no la has tocado. ¿Vas mirado? Ostras. Planita por barrovento, miras por sotavento, esto es tan bolsadísimo. O sea, no sabes cuánto tiene, ni, bueno, y aparte no lo sabías cuantificar. O sea, entonces, más o menos lo ves. ¿Cómo lo ves? Tenemos varias cosas que nos indican la forma de la vela, que se va bien trimada. Una son las líneas de trine. Estas líneas, nuestras rayas, no son de adorno, son para ver la forma de la vela, para ayudarlos a ver la forma de la vela. Nos dan la curvatura de la vela. O sea, si la vela la miramos así, veríamos la curvatura que tiene. La vela no es plana, sino que hace así. ¿Cómo vemos la forma cuando navegamos? Lo vemos mediante las líneas de trine. Con esto vemos la forma y con los catavientos vemos el flujo laminar. O sea, vemos si el viento pasa por los dos lados de la vela, que la vela tenga una buena forma, pero que no esté bien trimada y no haya flujo laminar, con lo cual no vamos a andar. Vale, entonces, catavientos para flujo laminar y líneas de trine para forma. Entonces, las líneas de trine nos van a servir para que si sacamos una fotografía desde más o menos el medio de la vela hacia arriba, normalmente en diagonal para que entre un juego en la máquina, con un programita, por ejemplo, que ahora os enseñaré dentro de un ratito, veremos cuánta bolsa tiene, en un número exacto, o sea, tiene tanto de bolsa y dónde está situada. Vamos a pensar que yo voy a un barco y tomo medidas de su aparejo. Me encuentro un barco con su esqueleto, con su mástil o benques y tal, y nada, y voy a hacerle una vela, ¿no? Por ejemplo, pues altura de mástil, vamos a pesar 10 metros. Bueno, caída vamos a dejar en 0, Maststrike, que es caída, 0. Bueno, le metemos aquí una serie de parámetros, como veis, relacionados con el mástil, la sección, vale, la botabara mide 3,5 metros de E, vale, distancia de la que está E, y, por ejemplo, nos vamos a ir a meterle la preflexión, o sea, cómo está el barco en reposo, cuando estamos en el pantalán, esto es muy importante, ¿eh? Entonces, muy, muy importante, vale, aquí me he ido a... Vamos a ver, me vengo a... A ver, cosita, vamos a ver, brevemente, vale, me vengo aquí y veo que tengo 20 centímetros, 20 centímetros de flecha, de preflexión, ¿eh? Vale, bueno, he metido ya unos cuantos parámetros de... No todos, porque tardábamos mucho, pero unos cuantos parámetros del mástil, voy a ser, ¿eh? Porque si no, se nos extiende demasiado, ¿no? Vale, vamos a ver... Vale... Y vamos a meter una vela, vamos a partir de 0, venga, una mayor, le vamos a meter un gratil de 9,50, por ejemplo, un pujamen de 4,45... 3,45... Vale, aquí, por ejemplo, le ponemos la altura del puño escota, ¿queremos que esté a 90 grados? Pues a 0, pues venga a 0. O no, no, lo queremos muy levantado, porque no queremos que la botabara nos pegue nunca en la cabeza, porque tal, o sea, son cosas que a veces pasan, ¿no? O no, quiero que caiga un poquito, bueno, le metes aquí la altura a la que quieras, vamos a dejar 0, que es lo normal. Vale, anchura de galleta... ¿Anchura de galleta? Sí, anchura de galleta es la anchura de arriba, HB, que llamábamos antes, que es la anchura de la vela arriba, o sea, las mayores van como... Bueno, ahora, de hecho, ahora son 4, no bueno. Vale, nos vamos al camber. Camber es la bolsa, o sea, el camber es la bolsa que tiene, y es en porcentajes, o sea, por ejemplo, es en porcentajes de la cuerda, ahora os lo digo. Voy rápido porque muchas cosas, está bien que las veáis como base, pero tampoco hace falta que os lo aprendáis ni nada, porque es lo que lo hace el video, ¿eh? Vamos a meter camber de 9, luego os digo los parámetros, ¿eh? 12... Vale. Bueno, la vela tiene una bolsa. ¿Esa bolsa cómo se mide? Pues se mide en cadenas, ¿eh? Imaginaos que tenemos una cadena que sea desde el gratis hasta la baluma, ¿no? Vale. Pues si hicieramos una línea recta, ¿eh? Por ejemplo, imaginaos que hacemos una línea recta en esta vela desde gratis a baluma. Y viene por aquí esta línea recta. Bueno, pues desde aquí hasta aquí, esto es la bolsa que tiene. ¿Vale? Esto es la bolsa que tiene. Se llama camber. Esto se llama camber. Y es un porcentaje de esta distancia. Y cogemos una cuerda de aquí a aquí, o sea, podemos coger infinitas cuerdas, pero imaginaos que cogemos cuatro cuerdas. Una, dos, tres y cuatro. Bueno, pues en cada cuerda, si esto mide X, pues el 12% de esta longitud, ese, por ejemplo, es un camber del 12%. Entonces, en una mayor, pues esa bolsa normal, la bolsa buena, normal, viene a ser aproximadamente de un 9 a un 12%. Si tuviéramos un camber de un 20, es que Sabela está hecho un cristo, ya está completamente embolsada. ¿Vale? Entonces, eso, conocer más o menos qué bolsa o qué camber tiene una vela, está bien, porque si un día queréis analizar vuestra vela para ver si está muy embolsada o no, tenéis que saber cuánto. ¿Está embolsada? Pues sí, si se pasa del 20, es que está embolsadísima. ¿Verdad, no? Cuando hablas de la bolsa, ¿a qué altura sería? Porque tienes infinitas. Tienes infinitas. Entonces, en una mayor, en una mayor, por ejemplo, lo normal es como de 9 a 12, empiezas abajo un poquito menos, la máxima bolsa de bienestar como, o sea, sube un poquito, por la mitad, luego aquí cae un pelín. Pero, más o menos, vamos a pensar que las zonas que tú miras, que son las líneas de trimming, por donde están situadas, pues en una mayor, podemos estar pensando en un barco de crucero en 12 aproximadamente. 12% de la cuerda. Si tienes aquí, de esta cuerda, un 12%, estás bien. Si tienes un 18, estás muy embolsado. Entonces, quizás se lo puedes corregir, con el trimado fino, con el trimado de... ¿Los porcentajes de la izquierda qué significan? ¿El 0%, 1%? Esto, al 100%, esto es arriba. O sea, arriba... Ah, vale, vale, vale. ¿La altura? Sí, sí, la altura. Bueno, entonces... Bien, una pregunta. ¿Y cómo sacas la curvatura para medirlo navegando? ¿Con la vuelta en caída? O sea, dices, ¿cómo sacas la curvatura? ¿Cómo coges...? Sí, ¿cómo coges una punta donde está lo que es el mástil? No, tú no vas a poderte subir, claro. O sea, tú vas navegando, ves la vela y dices, uy, pero ahora, ¿cómo mido yo esta profundidad? No te vas a subir ahí arriba. No, haces una fotografía y lo miras con un programa que os voy a decir. Ah, vale. O sea, quiero daros un poco así, un poco de teoría, porque algo tenéis que saber también para saber qué porcentaje tenéis que tener. Pero luego os voy a enseñar cuatro cositas concretas que creo que son interesantes, unas más técnicas y otras menos técnicas para que podáis aplicar, ¿vale? Entonces, vamos de momento a la forma, vamos a decir la perfecta, vamos a pensar en la perfecta y luego vamos a pensar cómo arreglar la forma desperfecta o imperfecta. Vale. Bueno, lo vamos haciendo a toda caña y de cualquier manera, porque no se trata de diseñar una vela aquí de cero. Vale. Bueno, hemos metido un camber al 100% a 9, 12, 12, 12, 10, vale, draft, esto es donde va situada la bolsa, o sea, ahora os parece un poco rollo, pero, pero, cuatro cositas de estas nada más, vale, hemos dicho, camber es la bolsa, o sea, cómo está de embolsada, de gordota la vela, ¿no? Y draft es donde está esa máxima bolsa. La flecha máxima. La flecha máxima es el camber, draft es donde está hacia ropa, o hacia poca, o sea, es decir, desde delante, sí. Camber es la profundidad y draft es la posición de la flecha máxima. Es decir, tenemos la bolsa muy atrás, o sea, imagínate, tenemos la bolsa al medio, al 50%, al 40%, siempre empezando por lo que tiene. Entonces, ¿dónde tienes la bolsa? La tengo al 50%, la tengo al 40%, la tengo más adelante, ¿no? Vale. Es decir, camper, profundidad, draft, ¿dónde va a situar? Camber, muy bien. Si empieza de la gratis, sería el cero, bueno, gracias, ¿no? Sí, cero, cero y cien, eso es. Ah, vale, vale, eso es. Por eso, el 40% sería, o sea, si este es en la mitad, pues un poquito más de la gratis, ¿vale? Bueno, entonces, ya se le van dando todas estas cosas, vale, bueno, sería aquí, bueno, no vamos a meteros a la mucha, esto sería el alumnamiento, vamos a partir de, lo dejamos recto de momento, vamos a meter el 4 buttons, 4 sables, y aquí tenemos ya una velita, ¿no? Pero bueno, sin pulir y no la vamos a pulir mucho, pero bueno, vale, la podemos ver desde todos los puntos de vista, desde arriba, vale, podemos, yo que sé, pues hacer, bueno, mil cosas, ¿no? Es decir que el emposamiento, da igual que tenga los patines, es decir, o los... No, da igual, da igual, bueno, bueno, tenemos la vela aquí, ¿no? Tenemos aquí una vela y tal, vale, ahora la vamos a ver, eh, con los números, vale, ¿veis el, ¿veis la baluma recta? Aquí está lo que está, y bueno, ¿cómo haríamos esto? Esto normalmente, ¿cómo hacemos? Esto es una cosa, que también muchas veces, bueno, le voy a meter hasta, hasta que toque y tal, o hasta donde le meto, ¿no? Estamos limitados por, por el baquistar, pues aquí le meteríamos, por ejemplo, nos vamos aquí a las curvas, nos vamos a la baluma, ¿no? Aquí tenemos la curva de baluma, entonces, eh, por ejemplo, creo recordar que le había, vamos a meterle una baluma normal a un crucero, una baluma, o sea, un alumnamiento positivo en un crucero, vamos a pensar que sea el 2,5, por ejemplo, 2,5%, todos son porcentajes, siempre, de la longitud de baluma, por ejemplo, si esta baluma tiene, luego es menos, menos técnico, no os preocupéis que, vale, si esta baluma tiene, bueno, imagínate que tiene, no sé, 8 metros, así, no sé, vamos a meterle 27 centímetros, de, acabamos ya con esto, entonces hay que extender la vela y medir todo eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? Por ejemplo, eh, por ejemplo, el, el alumnamiento positivo, eso que dices que tiene la baluma, eso hay que extenderla en el suelo y medirlo, medir tu vela, para poder calcularlo hasta aquí, ¿no? Para poder calcular lo que, para poder plasmar todo, no es todo tu vela, aquí habrá que tomar. O sea, dices, si tú tienes una vela ya, ¿cómo sabes lo que tienes? Eso es, o sea, porque tú ya tienes una vela, eso es, y dices, ¿cuánto tiene? y la pones en el suelo, pero en el suelo te da una forma errónea, porque pasa de ser tridimensional a ser bidimensional, entonces, toda esa bolsa, hace, y entonces te deforman los lados, entonces hay que dar unos pliegues, o sea, si tú pones una vela en el suelo, no te, no te, no te salen los lados, eh, normales, digamos. Acabo de enseñar con esto, para sacar los lados tendría que estar suspendida, tendría que estar suspendida, pero entonces no llegarías, pero por ejemplo, ¿cómo se hace en una velería? No lo suspendes, claro, le pegas un pliegue, y bueno, hay una forma de plegar un pliegue, entonces ves la, ves la forma, la forma real. Vale, aquí, ya veis que la vela ya, ya no va recta como aquí, sino que ya tiene su alumnamiento, ¿vale? Como nota curiosa, por ejemplo, imaginaros, eh, si esta vela va a hacer regatas, nos vamos, por ejemplo, aquí a rules check, y nos dice si esta vela está penalizada o no por el alumnamiento, si tú te pasas, si tú te pasas de la raya, si tú le das mucho alumnamiento, te penaliza. Hay un momento en el que la vela, le, le vas dando, le vas dando anchura, y la vela, le puedes darte lo que quieras, nadie te lo va a prohibir, pero eso sí te lo van a penalizar. Pues aquí te dice, te estás pasando, te empezamos a penalizar. Bueno, y te lo dice aquí, por ejemplo, esta vela no está penalizada aún. Bueno, aquí ya arriba, veis como está ya a punto de tocar lo que está, como es una vela de crucero, tenemos un 2,5 de alumnamiento, es una cosa correcta, no toca lo que está ahí, bueno, vamos a pensar que esta ya sería una vela, lista para, lista para, para fabricar, más o menos, bueno, veríamos más cosas, pero así por encima veríamos esto, vale, y por ejemplo, eh, esta vela se va a adaptar al mástil, pues, pues, pues vamos a verlo. Entonces, esta vela, vamos a ver el, gratil que tiene, o sea, la curva de gratil, o sea, es decir, tenemos, una vela que estamos a punto de cortar, pero, el lado de adelante, de momento lo tenemos recto, y sin embargo, el mástil, no está recto, porque le hemos metido una curva, tiene una reflexión, como la mayoría de nuestros lados. Entonces, eh, vamos a ver, la curvatura que tiene el mástil, en reflexión, ¿veis esta línea roja de aquí? Está aumentada, Pues esta línea roja, eh, es, el, el mástil. Entonces, si no pongo, si no solapo, la curva de la vela, al mástil, quiere decir que no va a sentar bien, o sea, es eso, la chaqueta que le han hecho a un tío que está así, y la han hecho para un tío que está así, no se adapta, con lo cual, tendríamos que adaptar, este, esta curva, o sea, fijaros lo fácil que es hacerlo, si tienes material, y tienes interés, y mides el barco, ¿veis como lo estamos adaptando? Vale, adapto las dos curvas, y, la curva azul es la, la curva de grátil, la curva roja, es, el, el mástil, el mástil, eso es, vale, entonces, ya, ahora ya tengo, el grátil lo tengo perfecto, bueno, la valuma, perfecta, hemos dicho, no me toca el barco que está, eh, tengo algo lógico, o sea, si la hago muy recta, el barco no va a andar tanto, pero no molesta con nada, ¿no? Bueno, vamos a elegir, eh, materiales, bueno, y cortes, por ejemplo, vamos a decir, vamos a pensar que fuera dacron, ¿no? Y vamos a meter una anchura de dacron normal, de 1,37 centímetros, con una costura de 0, a ver, 0,02, vale, y, vamos a irnos, eh, o sea, simplemente, le doy un botón, y me sacaría ya unos paños, esto sería una vela cross-cut, corto horizontal, ¿no? Vale, eh, si, simplemente, si yo ahora ya le diría imprimir, o sea, a corte, que sería como dar a imprimir, si tienes papel, ya me cortaría la vela, o sea, esa vela ya es la que luego va a ver, con la forma que habéis visto antes, y con este corte, si le doy a este botón, la convierto en trirradial, ahora le doy a corte, y me sacaría toda esta infinidad de paños que hay aquí, que yo al unirlos, me sale la misma forma que haces, entonces, una cosa muy típica, cuando hablas con un cliente, y te dice, no, si no quiero para crucero, no, si a mí me da igual la forma, a mí sí que me da igual, yo voy a meter un buen molde, una buena forma, que me cuesta lo mismo, si es para crucero que regata, voy a hacer siempre la mejor forma, y luego, una cosa es la forma, otra cosa es el material, y otra cosa son los paños que tenga, pero la forma es la misma, si la vela radial, es la misma forma que se ve aquí, lo mismo, bueno, pues ya tendríamos la vela lista, y ya veis, Valuma, gratis, todo, vale, perdón, la máquina para sacar la vela, es una buquería, ¿no? lo que es la, el plotter, la máquina, sí, la máquina para, para, bueno, el plotter de corte, bueno, aquí ya veis la vela, ahora ya la hemos puesto, bueno, ya veis la vela aquí montada, con sus bañitos y tal, vale, y ya acabamos con esto, hemos hecho la, hemos hecho primero la forma de la vela, la forma, siempre elegimos la mejor forma, da igual, que no, que no quieres correr, no te preocupes, y yo te la voy a hacer lo más rápida posible, me cuesta lo mismo, lo mismo, tengo la forma, vale, repito, esa forma, más o menos, la, la, afina, la pule, el velero, con sus conocimientos, tanto de navegar, como del cliente, la ola y tal, pero nos respaldamos en, son ingenieros analóticos, que están muy por encima de nosotros, eh, seguro que son más listos que yo, por lo menos, y han estudiado mucho, y, y bueno, y se merecen todo nuestro respeto, entonces ellos son los que nos marcan esas, esas pautas, ¿no? Ese camber, ideal, eh, vale, le daríamos a corte, clic, y, bueno, ¿cómo sería la vela? Bueno, pues, lo que es la fabricación de la vela, sería simplemente que, en una mesa muy grande, normalmente muy grande, igual mesas que tienen, pues, 12 metros de largo, y dos, dos y pico de ancho, un, un láser, o una cuchilla, corta, estos paños, los corta, pasan a otra persona, que los pega, con una cintita adhesiva, doble cara, y luego ya se cose, sin más, no tienes, más que eso, salvo que sea, una vela, en vez de, vamos a decir, un tejido, o un laminado, de estos, que también me he cosido, salvo que sea una membrana, ahora, sí se ven, esas velas, que, la forma, repito, es la misma, pero la forma de construcción, o sea, la forma de la vela, es la misma, pero la forma de construcción, es diferente, ¿por qué? porque ya no es Dacron, ni es un, un multiaxial como este, sino que es, una, unas fibras, continuas, que hay un robot, que los va poniendo, siguiendo las líneas de estrés, la construcción es diferente, pero, vuelvo a que la forma, es la misma, vale, entonces, eh, tenemos la vela, y esta vela, ya la vamos a poner, y va, va a sentar, perfecto, o sea, va a pintar, muy bien, salvo que hagamos barbaridades, ya con atención y todo, ¿no? Pero bueno, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y dentro de seis años, nos encontramos con nuestra mayor de Dacron, que se ha embolsado, ¿cómo está embolsada? ¿está muy embolsada? ¿no está muy embolsada? Lo vamos a ver, por ejemplo, vamos a coger, bueno, estas fotos las he bajado antes, el programa organiza los paños, para que hagas el mayor aprovechamiento de la tela, eso, eso es, hay un programa, que te hace eso, y lo pagas también, tú vas pagando cada programita, y ese, pues igual te cuesta, bueno, 10.000 euros, y lo que te hace es, que, eso, que te busca el menor desperdicio, de tela, de tejido, eso sí, tú no lo pones como quieres, las fibras tienen que ir bien orientadas, o sea, tú no puedes decir, bueno, este paño si lo cruzo, aprovecho, no, no, o sea, tiene su manera de ir, o sea, si mirásemos de cerquita la tela, pues hay unas fibras principales, otras secundarias, y luego está el bies, que si tiras de costado al bies, o sea, deforma muchísimo, entonces, bueno, pues ese programa, te aprovecha todo el material, igual hay un desperdicio del 15%, del material, vale, bueno, vamos a este programa, lo podemos ver, lo podemos utilizar cuando la vela está deformada, cuando la vela es nueva también, para ver si la hemos puesto bien, más o menos, y tal, y, y las velas que podéis tener ahora, o sea, pueden ser, no sé, me da igual, nuevas, dos años, tres, pero bueno, este, este, concretamente, es gratuito, luego, luego os digo, bueno, miráis cuál es, y, y bueno, te lo puedes bajar, o sea, te lo bajas, y es interesante, puedes jugar con él, siempre está bien, cogemos una fotografía, bueno, esta vela tiene bastante buena pinta, la verdad, esta silla de primera, tiene una pinta estupenda, vale, entonces, aquí hemos metido, como veis, una foto, una fotografía, hecha desde abajo, o sea, nos pegamos a la botabara, miramos para arriba, clac, y sacamos la foto, una curiosidad, ¿cuál es el punto de partida? Porque, para saber la base de tu vela, tienes que tocar algo, la griza, el canningham, el pajarín, para decir, no, estoy jugando yo con ello, quiero la base, yo no, o sea, imaginaros, por ejemplo, vamos a pensar, vemos la vela, vamos a, la analizamos un poquito con esto, y ahora, veamos eso, vale, bueno, he metido la foto, ahora me voy aquí, pincho, y me aparece, pick start, vale, pues pick start, vamos a, vamos a ver, por ejemplo, la línea de trimming del medio, puedes ver todas, y pico aquí, el comienzo, o sea, el gratil al principio de la línea de trimming, me voy a pick mid, y pico en el medio de la línea de trimming, y pick end, y pico en el final, en la volume, más o menos tiene la forma, le doy a find strike, y automáticamente me ha cogido la forma de la vela, ¿lo veis? se ha adaptado a la, se ha adaptado a la línea, imaginaos que la foto, creo que sea no ha sido muy buena y tal, y no se ha adaptado también, si la línea se ve muy bien, se adapta bien enseguida, pero si no, tienes la posibilidad de, o sea, lo puedes corregir, ¿vale? ¿eh? o sea, esta por ejemplo, ha quedado perfecta, pero hay veces que no, entonces lo corriges, lo ves, ¿no? y lo pones ya en su sitio, ¿eh? vale, lo tengo ya en el sitio, más o menos, ¿no? vale, y entonces aquí a la derecha, hay una información, esta información, realmente lo importante, en este software, como digo, es el camber, el camber que hemos dicho, que es la bolsa, entonces, ya hemos dejado atrás, el de, esta vela, es muy embolsada, o es poco embolsada, bueno, a ver, primero, eso, ¿quién lo dice? lo dices tú, pero, ¿en qué te basas? igual, no, es que tengo el ojo muy hecho, bueno, entonces, más o menos, si lo sabrás, si tienes el ojo muy hecho, pero más o menos, pero, ¿qué bolsa tiene? no, no te lo puedo decir, pues, ahora te lo pueden decir con esta foto, o sea, con esto, cuantificas, ¿eh? porque si no, o sea, el más experto de los navegantes, más o menos, ve la bolsa, pero no sabe exactamente cuánto tienes, es imposible, como nadie sabe a cuántos grados vas navegando, ¿no? si no, voy a 33, a ver, vale, voy cieno más o menos bien, pero, la electrónica nos ha superado, o sea, ya, hoy en día, no, lo de hacer las cosas a ojo, ya, si quieres ganar regatas, por ejemplo, ya tienes que dejar el ojo un poco aparte, vale, entonces, con esta foto vemos, que tenemos un camber del 13,49, o sea, 13,5, o sea, está un poquito más embolsada, quizá, de lo normal, de lo que vamos a considerar normal, que podría ser un 12, entre 9 y 12, ¿no? entre 9 y 12, eso es, entre 9 y 12, una mayor, entonces, aquí estaríamos superando ya un poquito el, o sea, ya lo veis, el que tenga el ojo hecho a mirar las velas, por verlo, ya se ve que está bastante embolsada, aunque tiene buena pinta la versión, vale, draft, o sea, ¿dónde está situado el, esa bolsa? ¿dónde la tenemos situada? Pues, aquí nos dice que al 43%, es decir, si empezamos por adelante, que empezamos por adelante, está casi en la mitad, pero un poquito más hacia adelante, vale, luego el twist es otra cosa, es el ángulo que aquí nos va a dar igual, vale, vamos a pensar, ¿los parámetros del draft aquí te interesan? Me interesa muchísimo, Canber y draft, el resto nos olvidamos, entonces, entonces, vemos esta vela, ¿no? Y vemos que tiene 13,50 de Canber y draft 43, yo diría que 43 de draft está bien, está muy bien para una mayor, perfecto, ahí no tocaría nada, pero por ejemplo, Canber la veo, quizá, un poco más embolsada de la cuenta. Y una pregunta, ¿el draft, por ejemplo, en qué porcentaje, qué porcentaje es lo que pasa? Vale, el draft, ¿qué marcas tú de porcentaje? Bueno, depende del barco, de varias cosas, pero vamos a pensar un poco por encima, que en una mayor, entre el 40 y el 45, más o menos, algo así, por eso, en esta mayor, el draft del 43, está muy bien, o sea, eso, un 43 está bien, pero ojo, nos dicen que un 43 está bien, pero como punto de salida, pero, ahora pensemos, tenemos mucha ola, tenemos bastante ola, pues, tenemos que llevar la bolsa más adelante, porque el 43 es algo normal y bueno, pero en condiciones de mar, más o menos plana, ¿no? Vale, pues, como yo sé que lo tengo al 43, con una tensión normal y corriente, quiere decir que, si tengo ola, es mejor que KC Canning a la Odriza, porque voy a adelantar, mediante ese control, de Jarcia de Labor, ¿eh? de KC Canning a Odriza, cuando yo lo tense, la bolsa, se me va a ir hacia adelante, entonces, ese 43, si yo tenso KC Canning a Odriza, y saco una foto del mismo sitio, exactamente igual, va a cambiar, se va a ir hacia adelante, ¿vale? ¿Tengo condiciones de mar potente? Pues bueno, pues voy a adelantar la bolsa, voy a perder ángulo de ceñida, pero voy a tener más potencia, voy a pasar un poquito mejor la hora, ¿vale? pero claro, si yo no sé si tengo un 43, o un 50, o un 40, ¿cómo voy a hacer eso? Porque igual me estoy pasando, entonces, con esto estamos viendo, 43, fenomenal, ¿tengo ola? venga, KC Canning, KC Canber, hemos superado lo que digamos que es lo más o menos ideal, o sea, la quiero más plana, bueno, pues oye, voy a cazar, voy a empezar por cazar el pajarín, el pajarín también es otra parte de la jardilla del dolor, pensamos mucho, pues me está indicando que la vela está embolsada, voy a cazar pajarín, no me va a transmitir todo hasta arriba, pero algo sí, entonces, empiezo por cazar pajarín, más cosas, vale, con el pajarín cazado, esto ya como veis es práctico, o sea, es un poco más, y ahora la quiero arreglar, vale, pero es que, joder, toco abajo el pajarín, pero no llego arriba, bueno, muy bien, pues es que igual tengo que poner unos sables más duros, igual tengo muy blandos los sables, y necesito más dureza de sables, es que, joder, voy con un sable de 30, ni un tono de 40, o son perfilados, me voy a un perfil duro, o sea que, si tú le metes sables más duros, pues a planas, y también lo haces con el trimado, si tú le metes más flexión al mástil, estás aplanando la vela, eso lo tenemos todos claros, o sea, ¿por qué? porque tú lo que harías sería, como estirar de esta parte para adelante, ¿me explico, si yo cojo este mástil de la mitad, y lo estiro hacia delante, estoy estirando la vela, es como si la estiro así, la estoy aplanando, por eso, más flexión a mástil, más flexión a mástil, la vela más plana, yo, si tuviera este, me encuentro esto, ¿qué haría? darle más flexión, trímame, trímame el barco, y la vela está bien de tensión en principio, y tal, sin mucho cániga, y nada, bueno, pues me iría a trimar el mástil, que ahora vamos a entrar ahí, entonces, importante, el software este, gratuito, me parece una buena herramienta, divertida, y cuantificas todo, ves esta vela, como con los años se va embolsando más, y sabes un poquito dónde tocar, porque si no, igual no sabes bien dónde tocar, hemos dicho que primero empezaríamos con la jarce de labor, eso, Cunningham, adelantamos, pajarín, aclaramos, todo esto, podemos cambiar los sables, dar más dureza, o a veces menos, si la vela es muy plana, ¿no? Y, tocamos jarcia de, jarcia firme, jarcia firme, tocamos mástil, bueno, voy a empezar a, a flexar el mástil, ¿no? porque hemos dicho, no quiero más flexar, los mástiles de ahora, casi todos tienen crucetas atrasadas, y entonces, cuando tú tensas los venques altos, que son los de partida, empiezan a acuñar las crucetas, y se empieza a flexar el mástil, contrarrestas, la flexión, con los ovenques bajos e intermedios, pero bueno, tú le das más o menos, un poco la forma que quieres, ¿cómo lo hacemos? Nos ponemos a tensar, lo primero empezamos con los ovenques altos, para hacer un trimato, empezamos a tensar ovenques, y la primera duda es, oye, pero, ¿está flojo o está tenso? porque, joder, lo muevo así, pero no sé, bueno, voy al barco al vecino, este barco al vecino se tiene bien, voy a hacer el otro, y bueno, yo creo que sí, pero que no lo sé, no lo sé, bueno, deciros, eh, hay unos límites, y unos parámetros en los que nos movemos, que son los aconsejables, en general, o sea, luego puedes tener un barco que la jacía tenga más de 10 años, o más de 20, entonces, bueno, ten cuidado, claro, te puede romper, pero, pero es como que, en principio se aconseja, una tensión máxima en los cables, entonces, como hemos dicho, que vamos a hablar ahora, de cómo ajustar el masto y las velas, pues vamos a ver, cómo lo podemos ajustar, y no pasarnos, para no cargarnos nada, empezamos a tensar ovenques, pom, 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 altos, bueno, pues los fabricantes, dicen, en general, dicen, que esa tensión, eh, máxima, es el 20%, puedes llegar igual a un 25, en barcos que están muy bien y tal, o sea, 20, 25 máximo, gente que vuelva a hacer regatas, de su carga de rotura, o sea, si, si un barco, no sé, imaginaros, si un barco lleva unos ovenques, es de 8 milímetros, de cable rígido, 1x19, que es este cable, el típico cable que tenéis casi todos, no el de varillas, sino el cable, este es un cable, se llama cable rígido, 1x19, no es porque tenga 19 milímetros, es porque tiene 19 hilos, tiene 7 de alma, y el resto van así como, ¿eh? Enrollados, vale, entonces, tú le vas a dar carga, pero no vas a pasarte del 20, como mucho al 25, pero ya de ahí no te pases, ni de coña, porque te puedes cargar el cable, repito, que si la jardín está vieja o dañada, se puede romper con menos, o sin más, pero bueno, pero que paréis en el 20, en el 20%, ¿eh? En reposo, vale, en reposo, o navega, en reposo, pero no se te va a subir la carga mucho luego, tú, compruébalo, si puede ser luego, pero no se va a subir mucho, no, porque si os fijáis, cuando vas navegando, el desotavento se afloja, pero el de barlo trabaja, claro, pero el de barlo te va a trabajar, o sea, como se está aflojando el desota, quiere decir que elevarlo, o sea, no le vas a sumar la carga del viento, más que si tuvieras menos, simplemente el del desota se te va a aflojar menos, o sea, va a caer menos, pero esa carga estática va a ser, va a ser mayor que lo que tiene, bueno, es un poco más difícil de explicar, pero es así, básicamente, que tú vas a mirar, no pasarte del 20%, bueno, y muchos me dirán, pero ¿y cómo si yo si tengo un 20%? porque, eso como lo veo, con la mano, no lo veis, entonces, yo suelo utilizar un tensiómetro, que es la forma más rápida, llegas al barco, lo pones, y te lo dice al momento, lo suelo utilizar, no es muy, muy exacto, te dice más o menos, pero yo creo que no es súper exacto, hay un sistema, que, os lo explico rápidamente, pero luego, viene en internet, o sea, que lo podéis ver, todas las que queráis, es un sistema muy sencillo, que algunos, ya lo conoceréis, que, que lo que hace, es que se basa, en el estiramiento, de un cable, de un cable, bueno, o de una varilla, en una medida, de longitud de dos metros, ellos, nos dicen, que, si, contamos dos metros de cable, o sea, cogemos dos metros de cable, imaginaos dos metros, ¿no? que esto fueran dos metros, bueno, pues, si te estira un milímetro, por cada milímetro, que se estira ese cable, es que le estás dando, un 5% de su carga, ahora lo vais a ver, es decir, entonces yo pienso, pues, ¿cómo aplico eso? pues muy fácil, te dicen cómo, vamos a pensar, que este O20, está colocado, igual me echas una mano, por supuesto, aguantame, este es un O20, bueno, en realidad es un O20, pero vamos a pensar, que es un O20, un barco ya largo, y tal, vale, me han dicho, un milímetro, de estiramiento, significa, que le he metido, un 5% de carga, vale, pero una cosa, pero, si el cable tiene 10, no sea lo mismo, que si tiene 3 milímetros, o 4, es lo mismo, es un porcentaje, o sea, es decir, si se estira un milímetro, en dos metros, es un 5% de su carga, que en un cable fino, es menor, que en un cable gordo, pero es, el 5%, entonces, hemos dicho, que en un barco de crucero, o sea, no te vas a pasar del 20, pero un 15 está bien, no le metas menos, porque si no, si le metes menos, el barco, el palo se te va a sotavento, se va a mover, o sea, un 15, 20, algo así, es lo lógico, ¿eh? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo podéis hacer todos, no necesitáis nada, más que una regla, ya lo vais a ver. Bueno, cogeríais una regla, de dos metros, o algo que tenga dos metros, yo por ejemplo, no ando con arena, yo tengo un sabre como este, pero que mide dos metros, lo tengo cortado ya, a dos metros, y, pero bueno, si no tenéis, o no vais a tener un sabre de dos metros, cogéis una cinta métrica, igual nos da un poco más de guerra, para sujetarla, pero una cinta métrica, o un palo de dos metros finito, lo que sea, vale, imaginaos que esto mide dos metros, vale, entonces esto lo coloco, cerquita del terminal laminado, o sea, ya veis, ¿lo ven qué? O sea, baja el cable, el laminado, y ya va el tensor, bueno, lo coloco, cerca, del laminado, cerquita, no os preocupéis, más o menos, a unos 5 milímetros, más o menos, y, imaginaos que lo he puesto ahí, entonces aquí, aguantadme la relación, sujeto esto bien, esto está vertical, es el laminado alto, bueno, esto viene, luego os digo dónde viene, porque ahora no os vais a quedar con ello, os van a entrar dudas, pero, lo podéis ver cuando queráis, así, bueno, lo ponemos a unos 5 milímetros, vale, este sable de dos metros, o una cinta métrica, y lo pongo bien sujeto, o sea, que no se caiga para abajo, vale, bueno, me da igual, porque no, vale, entonces, tengo este ovenque, que baja así, y esta regla, que viene de dos metros, pues una regla, o un sable, en mi caso, uso un sable, y tomo esta medida, desde la parte de abajo, de este sable, o esta regla, cuidado si utilizáis, una cinta métrica, porque las cintas métricas lígidas, la pestañita de abajo, ya sabéis que se mueve un poquito, es para, por si empujas, o por si estiras, es porque, para que siempre te dé la medida correcta, con calibre, entonces, cogéis esta medida, esta distancia, a ver, de aquí, a aquí, imaginaos, ¿no? A esto le llaman, distancia A, por ejemplo, imagínate que te da, vamos a pensar que me da 5 milímetros, mido de aquí a aquí, 5 milímetros, vale, aquí tengo 5 milímetros, ya apunto, por ejemplo, A, 5 milímetros, vale, bueno, perdón, no os he dicho, vamos a empezar el trimado, tenemos los novenques de momento flojitos, está el palo sujeto, pero están flojos, está templado, que decimos, está templado, pero están flojitos, vale, A, 5 milímetros, vale, agarro, y empiezo a tensar, sujeto aquí, y empiezo a tensar, pumba, 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 y voy tensando, mido, tenía 5, 5, un poquito parece ser, sigo tensando, va cogiendo tensión ya, sigo tensando, mido, ostras, ahora tengo 6, bueno, ¿qué significa? 1 milímetro, ha subido 1 milímetro, ¿no? Vale, pues entonces, si ha estirado 1 milímetro, o sea, ha estirado 1 milímetro, en 2 metros, me ha estirado 1 milímetro, quiere decir que tengo un 5% de su carga, bueno, pues todavía tengo poca carga, porque voy a irme a un 15, o a un 20, sigo tensando, acá, 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 sigo tensando, bueno, el calibre, coño, ya me marca, ya me marca 7, vale, o sea, ya le he metido 2 milímetros, 5% por cada milímetro, voy a un 10%, madre, ya empieza a estar templadito, eh, le sigo dando, oye, 3 milímetros, pues, o 4, pues 3 milímetros o 4, ahí lo tengo, ¿no? Lo tengo a un 15, o un 20, bueno, ojo, le das, no todos a lo en que de estribor, o al devavor, o sea, vas, uno o otro, uno o otro, no tienes que cambiar el sistema este uno a otro, o sea, cuando tú tensas el o en que de estribor, por ejemplo, te transmite la misma tensión al devavor, son cables opuestos, o sea, si yo tenso uno, estoy tensando el otro, ¿vale? O sea que, esto lo he colocado en un costado, me da igual, en vavor o en estribor, y le voy dando aquí, pues yo que sé, 7 vueltas, 7 vueltas, 3 más, 3 más, voy mirando, ¿eh? Hasta llegar a esos 3, 4 milímetros, de más que el A que había marcado, el A, eran 5 milímetros, voy a hacer 6, o sea, lo que hay en la distancia que hay aquí, cuando he puesto, o sea, no tengo que ajustarlo a 5, ¿eh? Imaginaos que lo he puesto aquí, hay 7, bueno, pues esa medida A es 7, pues 7 más 4, tengo un 20% de carga, queremos cambiar un poco la forma, mediante el trimado de momento, el trimado de jarcia firme, y hemos visto su forma con un software, bueno, es interesante, con un software, una aplicación, interesante, tenéis algo que podéis, eso, ver cuánta bolsa y dónde está, no está mal, ahora sabemos, eh, dónde parar a la hora de tensar un cable, sabemos dónde parar, pues igual, bueno, ¿qué le tengo que dar? ¿Qué tensión? No, ya sabemos, un 20% ya te paras, hombre, está todo muy nuevo, igual un 25%, pero un 20%, un 15% no está mal, menos tampoco, vale, este sistema, gratuito, ya veis, una cinta métrica, un calibre, y una cinta aislante, y punto, este programa de análisis de la bolsa, se llama, Sailpack Visio, Sailpack Visio, cuando estás tensando, por ejemplo, hasta llegar, por ejemplo, 15% o 20%, aquí veis que hay muchos, hacen maniobras aquí, para firmar velas, o el mastri y tal, es bueno tener una plomada, para cuando después se ha pegado, y que no esté tirando, o para el vavor, para el estribor, bueno, pero para el estribor, bueno, normalmente lo miras, o sea, que esté recto, o sea, por la relinga y tal, y luego con una cinta métrica, a los cadenotes y tal, normalmente se mira así, pero sí es verdad, que tampoco cree, los barcos no son perfectos, pero tampoco el ojo de la gente, yo, la realidad es que cuando, tribo un mástil, en vavor estribor, o sea, miro que no esté, que no esté curva, si hay alguna vez que meto un láser y tal, para ver lo correcto, pero, o sea, no, la realidad es que no, os puedo decir, está un poquito caído a vavor, un poquito dentro a estribor, con la cinta métrica lo veo, pero no súper exacto, no es súper exacto, pero me interesa más, la curvatura, que es la que te va a hacer, que la vela ande bien, está en comparación hasta ahí, que no vaya tan, y luego, ahí está la caída, la caída, es muy difícil de saber, si tienes bien la caída, mucha o poca, a ver, que el palo no tiene que estar nunca adelante, ¿no? Pero, más o menos caída, eso es muy difícil de saber, ahí, es más navegar, y, ahí yo creo que nadie te lo puede decir, o sea, tú llegas a un barco y, ¿cómo está caída? no te lo sé decir, tendría que navegar mucho con él, o, el primero que te puede decir algo, es el ingeniero naval, luego yo hago, pero poco, pero depende del viento, como venga, si vengas con un rizo o dos rizos, y tienes que soltar un poquito más el bachestai, para que no vaya tan tensado, ¿no? Bueno, sí, o sea, con el bachestai, sí vas a jugar, en este librito, bueno, viene en internet, y he traído algunos, y el que quiera le consigo, ¿eh? Vale, aquí veis una, aquí veis, por ejemplo, tensión de los ovenques altos, ¿lo veis? y bueno, con el sistema que os he dicho, es que no tenéis que pensar nada, un milímetro, son cinco, son cinco por ciento, ya está, pero bueno, en realidad, con esta tabla, también estáis viendo, o sea, es otra forma de verlo, más lenta, ¿no? Por ejemplo, el diámetro de cable, vamos a empezar, ocho milímetros, nos pone cincuenta y seis kilonewtons, que habría que multiplicarlo por cien, o sea, un kilonewtons son cien, cien, cien kilos, o sea, esto serían, este cable de ocho, aguanta, o sea, un cable de ocho, de estos normales, como uno ven que muestro, eh, aguantaría, cinco mil seiscientos kilos, o sea, ¿cuánta tensión le debo de meter? Pues el veinte, el veinte por ciento, de cinco mil seiscientos kilos, ¿vale? ¿Da lo mismo, da lo mismo que tengas una cruceta que dos? No. Al cable le da igual, al cable, o sea, no le metas más del veinte por ciento, o sea, el cable no entiende de cruceta. Baja igual, tenés una cruceta que sube arriba, arriba de todo. O sea, te va a trabajar diciendo, pero la tensión que tú le vas a medir, o sea, igual le tienes que dar más veces a uno que tiene crucetas atrasadas, que cruzas rectas, pero tú cuando miras la tensión, es la tensión que tiene. O sea, si tiene un, imagínate, un veinte por ciento de no sé qué, pues ahí te paras, pero lo bueno es que en algunos barcos llegas antes a ese veinte por ciento, en otros. Pero yo me refiero en el mío, por ejemplo, sabes que tengo yo dos crucetas, una segunda arriba de todo al puntal, y la segunda cruceta está a la altura de la, entre la segunda. Pues entonces, tú por ejemplo, con menos... ¿Cómo juegas con ellas? Para tener la misma tensión, que no le metas... Ah, no, tú en tu caso juegas con los homenques altos, ahí marcas la perilla, la tensión principal, pero luego ya tienes intermedios y bajos. Bueno, casi todos los barcos tienes intermedios y bajos también. Bueno, pero que no te pases del veinte por ciento en ningún cable. Vale. Y aquí hay una tabla, aquí tenéis una tabla. Esto que estáis viendo aquí, esto es un librito que aparece, concretamente esto, en la página de Sheldin. Sheldin es la marca más grande, la más importante del mundo en mástiles. Es la principal, la más grande, la que más mástiles vende, y encima ha comprado otras marcas. O sea, por ejemplo, Proctor ahora pertenece a Sheldin. Se ha quedado con el mercado mundial con lo más importante. Y en su página encontráis esta tabla de las cargas de rotura de los cables. Y aquí te hablan kilonitos, habría que multiplicarlo por cien, para entenderlo en kilos. ¿Vale? Venga, entonces aquí os viene esto. Ya veis, Perú me preguntaba el tema de la jarcia de... Bueno, ah, bueno, perdón, eh, aquí viene explicado, lo que os he explicado ahora lo veis aquí en la pantalla, ¿vale? Lo veis, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí pone el 5 milímetros, no tiene por qué ser el 5, o sea, es una medida. Si lo hemos colocado, medíamos abajo, medimos si hay 7, 7, o que hay 8, 8, da igual, esa es la medida A. O sea, a partir de ahí, ¿cuánto le vamos a hacer? ¿Cuánto más estira, ¿no? Eso es lo que nos importa, ¿vale? Estaba pensando, el kilo sería mil, ¿no? Kilo, kilonewton, mil. O sea, un kilonewton son 100, son 100. Son 100. Pero 100 kilonewtons, son 100 kilonewtons. Bueno, lo veis, el 5% de la carga de la carga, o sea, un milímetro, vale, Perú, y en varilla, 0,7 milímetros. O sea, si estamos trimando un barco que tiene jarce a varilla, pues, pues 0,7 milímetros es un 5%, ¿vale? Si es de Diveform, es 0,95. Pero bueno, o sea, lo tenéis aquí, porque, o sea, vamos, no os vais a acordar, si no, pero, estamos tocando la jarce a firme, importante saber si está tenso, ¿no? Ya ahora sabemos si está tenso, ¿no? Porque lo hemos medido, hemos, otra vez más, hemos cuantificado cómo está de duro, hemos visto qué tensión tiene, su carga, todo, ¿no? Pero, en algunos casos, nos encontramos, claro, los barcos, a ver, en los años 80, tenían las burdas, y los palos se movían muchísimo, flexaban, se invertían, o sea, eran como de chicle. Luego, dejaron de ser tan de chicle, pero, justo ahora, están empezando, tal vez, a venir palos, que flexan mucho, ¿por qué? Porque se ha puesto muy de moda, los cadenotes, en la etapa de regala, las crucietas, entonces, llegan hasta, hasta la regala, o sea, son anchísimas, los backstays, se están eliminando, para poder meter mayores cuadradas, bueno, es decir, con todo esto, ¿qué es lo que pasa? Como no llevamos backstay, llevamos unas pedazos de crucietas, muy atrasadas, muy largas, acuña mucho, al mástil, y se flexa, inmediatamente, y si no tienes cuidado, te pasas de la raya, y lo puedes partir. O sea, por ejemplo, no sé, el, 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 ya no, 3, 4, 2, me parece que es, marítimo, hay por lo menos, 2, 3, 4, 9, el, el, 3, 3, 4, 9, el, el océano, y esto es 4, 1 y tal, estos barcos, así vamos a decir de crucero, pero como modernos, que meten ese look moderno con mayo cuadrada, ya no lleva backstay, y cuando tocas el palo, le quitas la tensión, se menea, empiezas a tensar altos, y sí, tienes que controlar la tensión de los cables, para no pasarte, pero ojo, tienes que controlar la flexión del mástil, porque el mástil flexa, y hasta cuánto lo puedes flexar, porque igual te puedes a flexar, tensos mucho altos, tengo los bajos muy sueltos, y de repente el palo, te hace pum, y lo partes, pues, bueno, aquí también volvemos a que depende como esté el mástil de santo, está nuevo, no está nuevo, pero bueno, yo te hice, bueno, vale, bien, pueden variar muchas cosas, pero tú que sepas, que no debes de pasarte, de un 2%, siempre como ves, esos son 2% de la tensión, un 2% de la altura del triángulo de proa, estoy flexando el mástil, pero, cuida bien, que tengo ya mucha flexa, bueno, pues, el 2% de, esto es la cubierta, y aquí viene el stay, el stay, aquí viene el stay de proa, pues, desde aquí, hasta aquí, o sea, más o menos lo que sería la i, lo que es la i, pues, si hacemos la i, o esta medida, por 0,02, o sea, el 2%, no sé, imaginaros, por ejemplo, vamos a pensar un barco, que tenga un, un triángulo de proa, desde aquí hasta aquí, 10 metros, ¿no? Vale, bueno, si lo hacemos en 10 metros, no la trata ni calculadora, si de aquí a aquí tenemos 10 metros, pues, pues esto, sería, que no me pase, de 20 centímetros, o sea, no puedo tener más flecha, que 20 centímetros, ¿vale? Es como el raft, ¿no? Digamos de... Sí, como si fuera el raft en la vela, pero en el mástil, ¿no? O sea, esa flecha, no me voy a pasar, de 20 centímetros, porque si me paso 20 centímetros, es el de me ir a, te vas a estar jugando, y lo vas a romper, ¿eh? Hombre, a ver, 20 centímetros, es bastante, o sea, es bastante, es un barco normal, de, de, entre el año, no sé, años 90, a 2018, es muy difícil que te pases, o sea, hay que ser, es que no sé ni cómo te podrías pasar, pero en un barco de los de ahora, de los muy modernos, sí te puedes pasar, si no tienes cuidado, y en un barco antiguo, de estos de regatas, IOR, de burdas, y violines, y tal, ahí, por supuesto. el CESCRAS, por ejemplo, también es un mástil, que tenía un mástil, bueno, es un ZSPARS muy, que flexaba mucho, pero también ahí te podías pasar, porque va muy abananado, si os fijáis, va muy abananado. Entonces, bueno, eso, el 2% de esta medida, desde, aquí vendría el estallín, vale, el 2%, calculadora, ¿cuánto tiene mi barco? Espera, subo la beniza de, no sé, la beniza de SPI, hasta ahí, mido, hasta la base de mástil, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues tiene 12, vale, pues 12 metros, por 0,02, bueno, bueno, pues mira, oye, no creo, pero voy a mirar para arriba, y si veo que me voy a pasar, me paro, ¿eh? Tenso más los bajos, y aflujo un poquito los latos, vale, ¿cómo lo miramos? Bueno, yo normalmente lo que hago es, con el amantillo, o la beniza de mayor, lo pongo aquí, le doy un poquito de tensión, no mucha, y, y miro desde abajo, y todo genial, hay veces que me subo al mástil, con la cinta métrica, y entonces ya en la mitad, meto la cinta métrica, entonces ya lo sé exacto, pero bueno, o sea, cojo una beniza desde aquí, hasta aquí, le doy un poquito de tensión, me suben al mástil, y tomo esta, esta medida, esta flecha, para saberlo exacto, si lo quieres saber más o menos, ¿cómo lo haces? Pones la griza, me habréis visto algunos, en el pantalón a veces, mirando así como, de una forma un poco rara, y es que, medimos la sección primero, y tenemos una referencia, imaginaos que yo mido la sección, prueba a popa el mástil, y ese mástil, y ese mástil mide, 18 centímetros, la sección de prueba a popa, 18, me alejo, unos cuantos fingers, y miro, y entonces de lejos, yo veo, si yo sé que, estos son 18 centímetros, y la dirige hasta aquí, me es fácil calcular, más o menos la mitad, tengo 9 centímetros de fecha, o sea, una forma de no tener que subir al mástil, ¿vale? Así que, hemos puesto límite, a la tensión, y hemos puesto límite, a la flexión, pues ya podemos estar bastante tranquilos, podemos jugar, un poquito con la jartea firme, ¿vale? Y podemos, adaptarlo, a nuestras velas, para sacar, el mejor, mayor rendimiento, de esas velas, y acercarnos, a ese perfil, casi perfecto, que ha pulido un velero, un diseñador de velas, ayudado, bueno, vamos, apoyado por el software, que esos ingenieros aeronáuticos, maravillosos, han creado, bueno, luego está el juego, como hemos dicho, de la jartea labor, o sea, vas navegando, y eso, o sea, por ejemplo, pues, Backstay, te va a actuar, en, en la forma de, de mástil, o sea, lo vas a flexar, le vas a dar más tensión, cuando tensas Backstay, estás tensando el Style, ojo, no solamente tenemos, curvatura de gratis, en la mayor, también en el Genova, un Genova, en la parte de la Antigrón, no es recta, no es recta, o sea, si coges un Genova, de los que tenéis, en realidad, no es recto, ¿por qué? porque el Style, deforma, O sea, el Style, sabemos que, con la tensión, se va hacia Sotavento, ¿no? O sea, coge así una catena, que se va a ir para Sotavento, pues, claro, nosotros ya lo sabemos, o sea, el velero, ya lo sabe, a ver, sé que se va a ir para Sotavento, va a combarse, bueno, pues, para que no me deforme la vela, y ya coja la forma mala, no, directamente, se lo voy a recortar, a la vela, porque si no, lo que va a hacer es, así, entonces, bueno, yo lo recorto, y así, no le pasa nada, más o menos, ese recorte, viene a ser un 0,6% de la longitud de la vela, pero bueno, eso da igual, eso lo hacemos nosotros, bueno, normalmente, yo ahora no estoy, no lo he diseñado, a veces lo hago yo, pero bueno, normalmente lo hace otro, y tal, que suele diseñarnos, y tal, él coge y dice, pues, a ver, un barco, tope de mástil, que lleva el backstile justo, a la altura del stile, ta, 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 pues igual a ese, le mete 0,5%, a otro igual a mete 0,6%, a otro 0,7%, pero bueno, por ahí ronda, entonces ya tiene ese corte, vale, pero nosotros, cuando estamos navegando, si tensamos el backstile, estamos dejando más recto, y tal, es decir, tenso backstile, esto le afecta a la vela, pues nada, pues tenso backstile, pongo más recto, al poner más recto, estoy adelantando la bolsa un poquito, voy a ceñir un poco menos, pero, de ángulo, pero, vamos, o sea, bueno, hay muchas cosas que puedes tocar, backstile es una de las cosas, escotas, escoteros, va a ser un avión, el avión está llegando al aeropuerto, y de repente, las alas, las saca y las pone como redondeadas, no os habéis fijado, o sea, como, se ponen así las alas como, los flaps y tal, redondas, redondas, pues, porque lleva menos velocidad, vale, pues en la vela, también hacemos eso, en el Génova, y bueno, también en la mayor, por ejemplo, en Génova, en el Génova, ¿cómo la redondeamos más? Pues, podemos adelantar el escotero, ¿no? O sea, adelantamos un poquito el escotero, y de esa manera, pues, tenemos la vela más redondita, ¿no? Nos ha pasado, vamos en la regata, nos ha pasado, nos están pasando varios barcos por delante, y nos han frenado, joder, pues, es que no me queda más remedio, tengo que caer un poquito, o sea, redondeo la vela, caigo un poquito, y a medida que ya vuelva a coger potencia, y dice velocidad, ya vuelvo a atrasar el escotero, hay que hacer escota, pero de momento, redondeo la vela, le doy más potencia, más, para ir despacito, pero, y arrancar, y luego ya, si llevo velocidad, aplano, lo hacemos con el escotero, y escota, en la mayor, pues, pajarín, tal, claro, todo esto, también jugamos con el twist, o la verdad, el twist es un ángulo, entre la cadena de más abajo, o sea, como va la vela, orientada abajo, a como arriba, las velas no van iguales, sino que van como abiertas, como, así como, se abren, o sea, arriba, está para un lado, y abajo, para otro, se va abriendo, y además es continuo, o sea, el twist, si lo vemos en el software de velería, es una raya recta, o sea, no hace, no aumenta y baja, sino que es completamente recto, un twist normal, es un 15, 20, más o menos, o sea, hay bastante diferencia, de abajo, arriba, pero tú eso lo puedes variar, un poquito navegando, si tú cazas trapa, por ejemplo, o bajas cuatro, el cazas cota, disminuye el twist, dejas más recto a la vela, y hay menos diferencia, entre el ángulo de abajo, y el ángulo de arriba, entonces, eso, lo utilizas a la hora de navegar, o sea, que hemos, dicho que hay ajustes navegando, dejar cidad de labor, principalmente, y ajustes que hacemos en el puerto, como son, o ven, que es altos, bajos, intermedios, y todo esto, eh, yo creo que, de lo que os iba a contar, creo que, más o menos, os he dicho un poquito todo por encima, no sé si me ha dado alguna cosita, pero, yo creo que básicamente es eso, ahora me preguntáis cosas, a ver si yo sé responder, ojo, no pensé en todo, jodido, si alguien no tiene alguna pregunta, bueno, luego, u otro día, o sea, vamos, que yo encantado, o sea, como si me viene eso, la semana que viene, o hijo, que es una cosita que, no me he llegado a entender, y me interesa, pues yo se lo explico, y, sacando la foto de abajo, no, la caída del palo, este, este, bueno, este, el de la led, este, para ver, el camper, o sea, la bolsa, y ver, está más aquí, o más acá, o sea, si por ejemplo, esto lo cambio, ahora no, lo voy a cambiar, o sea, lo cambio, lo voy a poner así, que no es así la vela, de hecho, me he puesto el trap, al 26%, o sea, me lo ha adelantado muchísimo, vale, me lo ha adelantado muchísimo, o sea, bueno, pero es que esta vela no es así, es como está antes, ya veis que, pero, después de encontrar una vela, así puede ser, bueno, si me encuentro esto, ¿qué significa? pues, significa que tengo, bueno, que tengo la bolsa muy adaptada, que tengo, o mucho Cunningham, o, bueno, nadie te va a hacer una vela tan mal, no te lo van a hacer así, entonces, es que yo, he cazado mucho el Cunningham, quizá tengo el palo demasiado recto, pero, sobre todo, esto sería un exceso de debilidad. para mirar la pulgadura que solía así, un par de panfingers para mirar, si te estaba muy inquinado, y tú, cuando recoges, estás en el pantalón, recoges la mayor, y le metes, ¿cómo se llama esto? ¿cómo lo he hecho? Aries. Aries, tú tensas bien la vela, y tensas lo que son las cuotas de la mayor, la driza, ya le estás viendo, lo que es la de esto, si está ahí. Bueno, a ver, la caída sí, la caída la ve, la puedes ver, la caída, cuando quieres mirar la caída, o sea, echas una plomadita desde arriba. No, pero sin subir arriba, ni colocar una plomada. Coges tensas lo que son las cuotas de mayor, la tensa es bien, la driza mayor, la driza mayor, y ya te va a marcar. No, no, pero eso para ver la flexión, la flexión, sí, sí, para ver la flexión, sí, sí, claro, o sea, no pones la driza mayor ahí, y la tensas un poquito, sí, y te va a marcar. Claro, te marca la distancia, sí, sí, y luego te alejas y ves, o a veces te subes, o es que es muy exacto, te subes. Y la caída, la caída no la miramos tanto, porque realmente la caída no sabemos, es que no, o sea, yo no puedo saber ahora si la caída en un barco está bien, es que no lo puedo saber, depende también del plano antideriva y tal, pero es que no lo puedo saber. O sea, ya navegando sí que vas a navegar mucho si lo sabes. ¿Con respecto al asiento sobre el agua? No, pero qué va, no, no, o sea, si alguien te dice lo contrario, o sea, tú ves un barco y te dicen, ¿está bien de caída? Sí, no, es que no lo puedes saber. Es que los barcos de ahora son súper blandos además, porque antiguamente lo notabas en el timón, pero hoy en día no. Es que hoy en día no se nota en el timón. O sea, si tú navegas mucho en un barco, sí le puede, bueno, y si haces pruebas, sí que notas lo de la caída, y luego también, ojo, porque hay gente que navega con una caída, y en el mismo barco hay otro que le gusta más navegar con otra, es que depende la forma de navegar, ¿no? O sea, tú, pero por ejemplo, igual navegas, bueno, Perú es un regatista espectacular, pero vamos, que hay gente que igual navega con más caída, hay gente con menos, y son igual distintas formas de navegar, uno apuntea más, otro menos, es que, pero bueno, lo de la caída ya digo que, yo, la caída no la miro habitualmente mucho, cuando la miro, a ver, cuando la miro, he hecho una plomada, y lo que hacemos es, o sea, mirar, si echamos la plomada, la distancia de la cara de copa del mástil, a la plomada, te sorprendes porque, tienen bastante caída, tú miras un paro y te parece que está recto, pero de repente le miras la caída, en un barco de estos de 35 pies, tranquilamente tienes, igual tienes 40 centímetros de caída, pero tranquilamente, claro, cuando hacemos la vela, sí lo tenemos en cuenta, porque el viento va horizontal, entonces si tú haces una forma perfecta, pero esa vela es como si tú la pusieras torcida, o sea, así, pues no está bien, entonces, o sea, se trata de que el viento te pase con la forma, entonces claro, tienes que saber la caída, porque si luego haces la vela así, y luego está así, situada, pues no va bien, entonces bueno, la miramos, la miramos a veces, pero no es súper exacto, ¿el programa este sirve también para medir el arco del genoa? Sí, 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 claro, la misma, ¿no? Sí, 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 o sea, tú coges un, bueno, esto son genomas, tú te pones, o sea, tú vas navegando, te pones en sota, te pones ahí, al lado de los guardamancebos, más o menos una mitad, echas la foto, y los números ideales, ¿cómo los puedes estar publicados en algún sitio? Eso, a nosotros nos lo dicen, o sea, eso, hay como alguien que está por encima de ti, que te lo dice, o sea, en mi caso, por ejemplo, pues en HUD, el diseñador que ha estado muchos años, me enseñó esos parámetros, pero he tenido varios, vamos a decir profesores, algunos de ellos, por ejemplo, me acuerdo uno que vino aquí, y digo, 600 euros al día, y te lo decía, esa bolsa, pues de nuevo, era 12, más o menos, y tal, en un genoa es mayor, pues viene a ser del 12 al 16, o sea, son más embolsados, genomas, claro, el ángulo de ataque también cambia, en la mayor es mayor, si os fijáis, tú cuando vas navegando, vas al mástil, y la mayor, o sea, tiene un ángulo de ataque muy amplio, o sea, muy, muy amplio, el genoa es mucho más fino, pero en la mayor, o sea, sale el palo casi, bueno, te parece que sale a 90 grados, que no sale a 90 grados, pero sale como a 40, 45, y sin embargo, bueno, en el genoa estamos hablando igual de 20, ángulo de ataque, bueno, pero eso, en general, se... va más adelante, en el genoa, normalmente, vas a un 35, 38, así, luego también depende de qué tipo de genoa, o sea, quieres un genoa para poca ola, o sea, mar llanita, y poco viento, y tal, pues entonces lo haces, lo haces más, bueno, aparte de igual, o sea, le haces la bolsa más atrás, claro, si lo haces más atrás de la bolsa, ciñes más, ciñes más de ángulo, ¿has dicho para ángulos como el que se me ha ido? imagínate, un genoa, 35, 35, 35, 38, como cosas así un poco vamos a decir, pero luego, te digo que tienes, tipo de bar con, se quiere decir, con muchas cosas, pero un poco por encima, eso, o sea, si veis una mayor, que tiene la bolsa, al 55%, o sea, es decir, nos hemos pasado ya, como hacia atrás de la vela, es que está embolsada, más que embolsada, que la bolsa, se ha ido hacia atrás, entonces, lo práctico, pues vamos a adelantarla, ¿cómo? venga, griza, yo hace poco tenía un barquito, que tenía la mayor bastante vieja, muy vieja, y cuando izaba la vela, pues no le daba la tensión normal, tenía que deformarla, pero deformarla a mi favor, entonces, ¿qué es lo que hacía? pues exceso de griza, exceso de griza, porque si la dejaba normal, la bolsa se quedaba al 55%, entonces, cogía, la subía, venga, winche, arrugas verticales delante, ya, pero, la bolsa la he puesto al 47%, o así, ya la tengo más o menos decente, y luego, pues eso, ¿qué hice? pues se venga, mucho pajarín, sables más bien duros, una cosa también, ahora me estoy acordando, mucha gente, el pajarín, lo tiene, súper cazado siempre, pero, no tiene que estar cazadísimo, o sea, el pajarín, o sea, la vela tiene una bolsa arriba, como sabemos todos, y lo vemos, pero ojo, abajo también, o sea, abajo no va recta, o sea, no tiene que ir el pujamen pegado a la botada, o sea, el pujamen, también se tiene que separar un poquito, o sea, igual no tanto como arriba, pero un poco sí, igual tiene que tener, depende del tamaño del cómper, igual tiene que tener esta, esta distancia de la botada para, a la vela, ¿cuánto es cierto? o sea, si hay mucho vento lo cazas, o sea, igual vas con 20 nudos, y lo dejas recto, pero si tú vas con, 8, 12 nudos, o así, tiene que ir un poquito separados, o sea, tiene que tener su forma, abajo, pues, todo esto, todo esto que os he dicho, bueno, todo esto son cosas que veis, y que son, y son realidades que están ahí, luego ya el tema del trimado, fino de ya, cagos y tal, pues, ahí, sí que está mucho el ojo de la persona, o sea, y la sensibilidad, y experiencia, hay gente muy rápida, yo por ejemplo, pues, no sería rapidísimo para trimar una mayor, voy navegando y no, no veo enseguida, espera, más trapa, menos trapa, o sea, tardo más, porque no estoy todos los domingos ahí haciendo, regatas o probando, pero bueno, si solo haces regatas, tampoco abres tanto, porque no te da tiempo a mirar bien, o sea, lo ideal es salir a entrenar, hacer pruebas con otro lo parecido, fotografías, analizar, hay gente muy rápida, pero bueno, si no es tan rápido, no pasa nada, pero hazlo, y vete mirando, tendrás que ir a sota, a barlo, adelante, importante también, o sea, pensar que las dos velas, van juntas, o sea, el foque tira aire a la mayor, y que le tire aire, se lo va a tirar, y además, se lo tiene que tirar, y tiene que haber canal, porque, por eso, si tú vas solo con la mayor, no andas nada, si pones el genoma, y empiezas a cerrar el canal, y hay más succión, pero que, hay que pensar, que van las dos velas, que el foque no moleste, excesivamente a la mayor, porque algo si le va a molestar, a veces, o sea, le tiene que ayudar, pero no llegar a molestar mucho. ¿Cómo calcular el canal adecuado? ¿Se podría meter un anemómetro ahí pequeñito, y decir, ¿dónde consigo la mayor velocidad de viento? A ver, no me extrañaría que ya lo haya, yo hace años lo pensé, hace años pensé en hacerlo, es decir, ojo, y si hacemos algo, eso, unos pequeños anemómetros, que nos ponemos en las líneas determinadas, alturas, y tal, y nos lance la información, bueno, típicas cosas que piensas cuando eres más joven, y al final, pues no tienes dinero, ni tiempo para ayudar, no me extrañaría que lo haya, o sea, desde luego yo no lo conozco, y nosotros no lo tenemos, las velas que vendemos y tal, no lo tenemos, pero, o sea, es posible, es posible, que NorthSales lo tenga, por ejemplo, no lo va a hacer como ninguno de vosotros, seguramente, pero que igual en un barco de Copa América, podría ser que lo tenga, pero, pero bueno, me acuerdo hace años, en un campeonato de Star, que era un campeonato de España y Portugal, y, bueno, estábamos en esta regata, y ya una semana antes, estamos entrenando, vinieron barcos de todos los sitios, y tal, y, y me acuerdo que salimos a probar, quedamos, o sea, hicimos el pacto y tal, con unos cuantos que eran buenos, y tal, y de, de entrenar juntos, ¿no? Pues, tres barcos nos hicimos de palabra, venga, a ver, o sea, no nos engañamos, no, venga, a dar lo máximo, me pasáis nuestra información, yo la agua estrella, está mía, y tal, y me acuerdo que, probamos con el mismo viento, y tal, viento, viento suave, y de primeras, pues, ahí teníamos mucho control de todo, Y, y me acuerdo que yo, por ejemplo, cerré mucho el canal entre mayor y foque, o sea, entre mayor y foque, eso es, porque, bueno, pues con poco viento, no sé, la teoría, por lo menos que yo tenía en ese momento, era cerrar mucho el canal, para estrecharlo, y que, con ese poquito viento, que vaya más rápido, pero, yo agaba el barco, no había manera, y, como estábamos probando, con otros barcos, que eran, prácticamente iguales, y, todos se supone que éramos parecidos, de nivel, pues, haciendo esas pruebas, vimos que el que abría un poquito más el canal, corría mucho más, estoy hablando con igual seis nudos, subía igual a ocho o nueve nudos, y entonces ya tenías que cerrar el canal, porque, si no, no ceñías, y entonces ya andabas menos que el otro, y encima, es decir, la teoría a veces, lo que vas a tener en la cabeza, si no lo practicas, o no lo pruebas con otro barco parecido, o no lo practicas en tu barco mucho, no lo vas a saber, o sea, que al final, cuenta también, esa gente que navega mucho, y que hace muchas regatas y tal, pues ese va a controlar, o sea, en parte, más que un teórico, solo teórico. Pero bueno, pues... Tengo yo algunas preguntitas. Dime. A ver, para empezar, hoy en su día, que hay dos formas de dar la curvatura, el alumnamiento a la bolsa, a la vela, al embolsamiento. ¿El embolsamiento o el alumnamiento? El embolsamiento. El embolsamiento. Entonces, una de ellas es por el solapes de los paños, pero la otra, que no sé si es un método antiguo, o también se sigue haciendo hoy en día, es por la curvatura del grátil. Sí, vale, sí. Entonces, no sé si eso también influye, a la hora de curvar el mástil, para quitarle, aplanar la vela. Claro, o sea, de hecho, por eso estamos hablando de lo del trimado, o sea, si yo flexo este mástil, aplano la vela. Si tú coges una vela, imaginaos, coges una vela, vamos a suponer que esa vela fuera plana, completamente plana, no tiene pinza. O sea, los paños son todos rectos, uno con otro, y no tiene pinza, y es plana. Pero sin embargo, le metemos una curvatura positiva, en la gráfica, una curva así, en uno de los lados, es así. Y lo pones sobre una superficie recta, sobre el mástil, pues eso se convierte en bolsa. Eso es lo que dices tú. Esa es una forma que se hacía antes, para dar bolsa, de manera fácil, pero bueno, no es la buena. Es mejor la pinza, que también se hacía antes. La pinza es que si tú juntas, un paño recto, imaginaos, la parte de abajo de un paño, recta, y la parte de arriba de otro, que va junto con este, un poquito curvo. Al juntarlos, coge tres dimensiones. O sea, si, me imagino que si, no sé, a ver, esas pelotas que había, que tenían todo como colores así, no sabéis, si la descoses todo, son todo como esta forma, ¿no? O sea, una vela corto horizontal, son paños así, son así. Pues, en un paño, tú coges un paño, y la parte de abajo del paño, no, si es de paño, esta parte recta, y la parte de arriba del otro paño, hace una pequeñita curva. No te das cuenta, salvo que lo mires bien, pero si lo miras bien, hace una curva. Cuando juntas la parte curva con la recta, hay un exceso de tela, que es lo que crea la bolsa. Todavía, todavía, a veces, se hace a mano. yo, por ejemplo, todos los años, igual, hago tres, cuatro velas, que no las hago con el software, las cojo y las trazo aquí, muchas veces para bateles, o sea, para los botes de... Es que hay gente que quiere que sea todo tradicional. Y hay un batel que debe andar con la recta, que debe correr mucho, y que le hice yo una vela, que se la tracé de esta forma, de pista, de toda la vida. Y entonces, hay gente que quiere que le haga así. Que es peor, pero bueno, pero quieren así, pues bueno, pues... ¿Y cómo se hace? Pues nada, tú coges el paño, la parte de arriba del paño, le das una curvatura, ¿eh? Muy pelillita, o sea, igual una pinza de, yo qué sé, un barco de, vamos a pensar, 35 pies, medida así típica. Pues igual, cada paño tiene un centímetro, de centímetro y medio, así como mucho de positivo, lo vas juntando, cuando juntas todos, ya tienes la forma tridimensional. Y en realidad es lo mismo, vamos, si le metes más curvatura, das más bolsa, pero tienes que meterla justa. Cuando lo haces con electrónica, un poco ya, es otro proceso, o sea, forma perfecta, y luego ya, te lo hace, te lo hace, tú le das, y te lo calcula el todo. En un curso de monitor de vela nos hicimos con papel y cintador de cara y que creamos las velas así, ya tenemos la curvatura, y todas las velas. Bueno, ojo, eh, que es que, o sea, que es que hasta hace cuatro días salía así, o sea, que es que, esto es, desde el, desde el 95, así, eh, pero es que, o sea, yo que tampoco soy viejísimo, pero es que cuando empecé yo a trabajar en esto, no existían los ordenadores, o sea, la informática en B de día, o sea, es que, todo el mundo hacía las velas con unas reglas en el suelo, y yo recuerdo haber hecho un montón de velas, eso, con el lápiz y, y la regla, un sable largo, y las hacíamos así, y espinagues, que son una multitud de paños, pero bueno, eran peores, o sea, eran peores. Y entonces, hoy en día, se usan, no sé si me acotrar, se usan los dos, el pinzado y, y la curvatura de gratis, o la curvatura de gratis no se usa. Al principio, no, o sea, no. Hoy en día, bueno, tú haces la forma, sería el pinzado, pero que te lo hace automáticamente el ordenador, o sea, ya, es tan complicado que ya ahora, te hace una forma rarísima, o sea, tú la abieras un paño, y te hace como unas curvas, que las juntas y te queda perfecto, pero que, eh, pero no, lo de, lo de darle un positivo al, por ejemplo, lo pones un palo recto y te queda la forma, no, esa no, esa no, no, no se debe hacer, no se, o sea, en realidad lo que debes hacer es, la forma, con sus pinzas, que el palo tiene una flecha de, no sé, de 6 centímetros, curvatura de 6 centímetros, y ya está, ahí está, perfecto, a partir de ahí, que yo flexo más el palo, a plano la verdad, ese es como se hace, mira, antes de venir a la, a daros la charla, le llamé a un diseñador, que es el, el que más velas, eh, diseña para todo lo que va, es un argentino, y este tío, bueno, o sea, lo que pasa hoy en día, la globalización, o sea, eh, nos sale más a cuenta muchas veces, comprarle este diseño, que hacerlo en un sofá, nos sale más a cuenta, y, bueno, a este, le pedimos muchísimos diseños, y le llamé, le dije, yo voy a dar la charla, y tal, y, y, bueno, pues, voy a hablar un poquito de diseño, y tal, pero bueno, considero que es un diseñador más importante que yo, no es que lo considera, es que es mucho más importante que yo, pues le pregunté unas cosas, tal, y, bueno, y me decía, me decía, eso, me decía, pues, que nada, que tú, obviamente, cuando, cuando diseñas la vela, coges la reflexión que tienes, cuando estás el barco en el pantalán, intentas meterle eso en el diseño, a partir de ahí, si cazas bakestai, y flexas más el mástil, por ejemplo, ¿no? para estar agagando, y sube el viento, voy a cazar bakestai, y voy a flexar más el mástil, pues, todo eso que estás, estirando la vela para adelante, es que la estás aplalando, es lo que quieres, o sea, aplanarla, pero, pero aplanarla, de la forma perfecta, era en el prevent, o el, trimado, estático, con el barco en la madre, cuando vas navegando, y quieres, aplanar, porque ha subido el viento, mucho bakestai, si quieres, estás, flexando el mástil, aplalando la vela, además, estás, abriendo valuma, que también te interesa, o sea, porque, al flexar, abres valuma, y te abre un poquito arriba, y tal, como las velas de wind de ahora, que te abren arriba, pues, también, o sea, lo que es que en un barco, no se nota tanto, pero, también te abre un poquito arriba, y bueno, pues eso, eso te digo, la bolsa, no, bueno, ya lo haces todo, prácticamente, pero, pero hace unos años, y tal, no, normalmente, por pinta, o caráctil, es que, es que si le das bolsa, en, por el tema de corte gratis, te lo pone ante, o sea, te hace la bolsa muy acentuada, sí, sí, vale, antes de pronto, a la profesía, era límica que no respondiera, que no, o no, de qué base partir, para medir la bolsa, pues aquí con la foto, eso, es decir, que tocas el deje de pajarín, como es el pajarín, la deje de pajarín, o sea, que tú tienes esta, esta vela, quiero saber la base, la base de mi vela, de base, si no quiero condicionarla, yo la de la drita, ¿qué hago? o sea, tú imagínate, tú subes una vela, y si le das mucha tensión a la drita, te aparecen unas arrugas verticales, temblas lo mínimo, imagino, ¿cuál? temblas lo mínimo, sí, más o menos, que tú en tu casa no tenéis patines, pero imagínate, un barco de crucero, que te lleva patines, si le das poca tensión, te hace así como, como las camisas, ¿no? Vale, entonces, tiene poca, vale, un poco más, hostia, calzo escota, y me hace una arruga, desde el puño de escota, a los dos primeros patines, me falta driza, bueno, todavía tienes, la floja escota, atrapa, un poquito más de tensión, vale, pues ya la tengo, sin arrugas, está, vamos a decir, posición neutra, sin arrugas, ni verticales, ni cruzadas de puño escota, a partir de ahí, dices, quiero adelantar la bolsa, pues nada, pues más cániga o más de guizar, y ya está, quiero quitar bolsa abajo, pues más, más pajarín, quiero quitar arriba, pues mira, menos twist, pues cazo más trapa y tal, pero voy a meter sables más duros, sobre todo, si fuera full base, imaginaos que estos sables forzados, mejor que tú los sables tochos, tochos, se me queda como una tabla, ¿no? O sea, que ojo con los sables, los sables también, también son parte del timado, o tensarlos más o menos, algunos llevan torrillos, otros llevan un velcro, bueno, pues, bueno, unos huartalocos, ¿eh? no, 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 pues eso, no, no se me ocurre nada más que deciros, no, 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 es rarante del límite de la curvatura del mástil, sí, pero estamos hablando del límite, y de lo idóneo, Ah, no, no, bueno, sí, claro, bueno, eso es que no, o sea, no te pases del 2% de la altura del triángulo actual, no, no, el idóneo, sería la tarta tu vela, también, sí, si tú tienes ya la vela, tú te encuentras, tú te has comprado un barco y tienes ya la vela, pues entonces, vale, le voy a dar la curvatura de esa vela, eso es, o sea, es, me he comprado una chaqueta que me la he comprado en una tienda que no me la he hecho a mí, pues, joder, bueno, no vas a estar todo el tiempo, pero si te vas a dar una foto, igual es como, ¿no? Otra opción es, no, no, o sea, que me hagan la chaqueta a mí, y tú llegas así, y un tío te coge, te pide, y así te queda perfecto. O sea, que, eso es, o sea, yo me encuentro un palo que está muy flexado, pues, bueno, si lo creo que está excesivamente flexado, se lo doy, no será mejor que lo pongamos más recto y luego hacemos la vela, pero si está más o menos, imagina, no sé, me encuentras un barco 7 centímetros de flecha, es bastante, pero tampoco es excesivo, ¿no? Pues, bueno, un barco 7 centímetros, bien, ya está, o es que encima no le funcionan los tensores, muy típico, no se lo voy a poder cambiar, pues entonces yo cojo, hago la vela con esa forma, esa curvatura que tiene de esos 7 centímetros de flecha. Otro tiene el palo recto, muchos tienen el palo recto, bueno, yo igual no lo dejaría recto, o sea, un palo de estos de cruzadas atrasadas normal, de años 90, 2000, pues, bueno, antes le metes una flecha de, no sé, 4 o 5 centímetros, o algo así, no lo dejas recto. Los más tienes enrollables, rectos, eso es, los enrollables, rectos. Dentro va el tubo, ¿eh? O sea... Un vez me planteé que quise hacer un proyectillo, igual te has tratado alguna vez tú también, de coger una vela muy embolsada, y al final, como es el pinzado, con lo que la han recreado, o sea, descoser eso, y cambiar el pinzamiento para recuperar un poco la fuerza. Eso se hacía, y a veces todavía se hacía eso. O sea, si tú coges una vela vieja, y la descoses, que te cuesta mucho, porque te vas a sentir preguntada, pero tú la descoses, y trazas otra vez dos paños más rectos, y la vuelves a coser, la vela te mejora, ¿eh? O sea, eso se hace, o sea, hoy en día igual es más caro, y tampoco es bastante caro, porque encima por ahí están fundas de sables, todo, ¿no? Pero lo puedes hacer, o sea, claro que se puede hacer, o sea, tú sueltas una vela... La mano de obra, pues, ¿eh? Claro, es que la mano de obra, y encima otra cosa, es mucho más complicado hacer eso, o sea, hacer una vela nueva es facilísimo, la verdad, es facilísimo. O sea, no quiero quitar mérito al trabajo que hacemos nosotros, pero es que realmente es muy fácil. Es más difícil reparar, o modificar, mucho más difícil, pero es que hacer una vela nueva es facilísimo, entonces, normalmente, no hacéis ya esas cosas. Nada, porque aquí, igual, como cual estás en, no sé, en el Índico, en no sé qué isla y tal, y no tienes, o sea, no te quemas medio, puede ser, pero bueno, aquí... No, yo por qué iba a hacer yo, y porque me motivaba un poquito la idea, pero... Claro, pues, sí, 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 yo lo he hecho alguna vez, ¿eh? Pues yo, en su día, me creé unos cacharrillos para hacer eso mismo en el programa, solamente menos preciso, pero in situ. Resulta que había un libro de Tonic, yo creo que era así de... De Quantum, ¿no? De Quantum, y que te regalaban con el libro, que ya no se vende, se dejan en excesivos, una persona que se llama el Scope, que es una plantilla transparente con cuadrículas, que la abri, 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 la abri... Tengo un cliente que es majísimo y súper técnico, pero a mí me sobrepasa, o sea, su cabeza es terrible, o sea, procesa mucho más que la mía. Y me acuerdo un día que le metí una vela, y cuando seguimos a probarla, eso, fue el tío, se puso en el bol, y me sacó esa plantilla transparente, como con una reglita y tal, y la miró y me dijo, maravilla, en plan, Canber al 13%, Draft, no sé qué... De cuando me mandan unos emails, o sea, unos whatsapps, así, largos, súper técnicos, que yo, hostia, no, por favor, no sé qué... Llego a casa, en la noche, después de haber estado un rato, cosas de estas de trabajo, y digo, joder, por favor, así es que... Complicadísimo. O sea, pero puede tener su utilidad para verlo incipro, y adelanto. Sí, 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 eso es inmediato, tú te pones con la plantilla, igual no está en exacto, pero es que es una cosita transparente que te... Te tumbas, lo miras y ya está. Sí, sí, yo tuve que crearme yo toda la plantilla otra vez, así, digitalmente. Pues sí, lo he visto, y luego lo he impidado en transparente, en plan, y... Lo he visto, y está bien, hombre, pues qué bueno. A ver, eso está bien. Esto es más preciso, y es un poco más fácil. O sea, tú un día le sacas una foto así a tu barco, o al de un amigo, y queda muy bien, ¿sabes? Vas con el ordenador, sacas la foto, espera, a ver, aquí está... Tengo tu teléfono y ya pasa mi amigo mío. Oye, gracias por venir. Gracias por venir.